La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia lo va midiendo, lo va acentuando paulatinamente, de forma gradual. Si bien el primer momento de una forma severa nos presenta el advenimiento del Redentor en su segunda venida, cuando venga a juzgar a vivos y muertos, hoy ya nos introduce en este ambiente gozoso de cómo el Salvador que viene a reinar sobre su pueblo ha de ser esperado y recibido con alegría, porque solamente Él puede alegrar nuestros corazones. Y así decíamos en el Aleluya que vamos alegres a la casa del Señor, es decir, que entramos en la Ciudad Santa, que es la Jerusalén celeste de la cual es reflejo ya la Iglesia aquí en la tierra, con entusiasmo, con gozo, con alegría. Y como digo, una alegría que ya en aumento el próximo domingo es el Domingo Gaudete, que ya en su misma antífona evoca el gozo. Y después, pues ya la alegría desbordante del nacimiento del Salvador en la Navidad. Pero esta alegría nos hace tener también los pies en la tierra para realmente conmovernos con lo que es verdaderamente importante. Y no olvidar que estamos en un tiempo de ascesis, en un tiempo de penitencia. Hoy resuena la palabra desierto. La vida del cristiano es siempre una vida de desierto. No es una vida de facilidades. A menudo las asperezas de nuestra existencia en la tierra nos hacen experimentar la necesidad de Dios. Y esto, como yo decía la semana pasada, es necesario porque con la Virgen Santísima proclamamos que Dios sacia de vines a los sangrientos y despide vacíos a los que están llenos. Por eso necesitamos experimentar en nuestro interior esta hambre y esta sed de Dios para que Él nos colme de sus bienes. Hoy nos habla el apóstol San Pablo en la Epístola a los Romanos de dos aspectos muy importantes en nuestra vida cristiana. El primero de ellos es la importancia de la Sagrada Escritura que dice el apóstol que se nos ha dado como un consuelo. Es decir, que Dios nuestro Señor en la Sagrada Escritura que recoge la historia de la salvación pone todo su empeño en dárselos a conocer. En ir iluminando la vida del hombre no con una historia que solamente nos cuenta sino de la cual también a nosotros nos quiere hacer partífices y que es una historia santa. Pero nosotros no somos luteranos ni protestantes, nosotros no confirmamos nuestra fe en la sola Escritura, sino que la lectura de la Sagrada Escritura se ha de hacer siempre a la luz de la tradición de la Iglesia. Y que ambas, Sagrada Escritura y Tradición, conforman la palabra de Dios. La segunda idea que nos da el apóstol es la importancia de la concordia entre los miembros de la familia de los hijos de Dios que somos todos los bautizados que formamos el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Y que tantas veces intentamos confundir con nuestro afán de protagonismo, con ponernos cada uno de manifiesto sin buscar realmente esa unión de unos con los otros mediante unos lazos más fuertes que los de la sangre que son los lazos de la fe. Que nos hacen experimentar el don de la iglesia que nos da el Espíritu Santo. Somos hijos del mismo Padre y por tanto, hermanos los unos de los otros. Aparecen en este domingo las grandes figuras del tiempo del Adviento. El profeta Isaías que es evocado por el apóstol con esa llamada ya universal a la salvación. El pueblo escogido, el pueblo de religión, el pueblo de Israel y también esa muchedumbre incontable de gentiles que entrarán a formar parte del redil de la familia de los hijos de Dios. Y la otra figura es, sin duda, San Juan Bautista, ese profeta del desierto de Judea que a las orillas del Jordán llamaba a la conversión a tiempo y a destiempo. El reino de Dios está cerca, convertíos. También resonan hoy en nosotros las palabras de San Juan Bautista. Pero muy especialmente las palabras que él dirigió a Jesús por medio de sus discípulos. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Estas palabras las podemos poner en nuestra propia boca y en la de los hombres de nuestro tiempo. ¿Realmente esperamos al Señor? ¿Realmente esto es lo que mueve nuestra vida, el encuentro con el Señor? ¿O tantas veces nos desviamos buscando otras cosas, otras satisfacciones que colmen nuestras ansias en los ídolos de nuestro tiempo? El tiempo del afiento ha de purificar esta búsqueda de Dios. San Benito de Dulcia define al consagrar como un buscador de Dios. Y todos somos consagrados por el bautismo. Es decir, separados del mundo y pertenecemos ya a Dios nuestro Señor que nos ha tomado para ser. En nuestra vida de ir a acrecentarnos este anhelo de Dios, esta búsqueda del Señor. Y la otra parte es las preguntas que aquella muchedumbre lanza Jesús. ¿Qué habéis sabido ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Un hombre vestido con rugosos ropajes? Esto nos conduce a hacer una reflexión sobre la iglesia. Muchos eran los que acudían al profeta del Jordán buscando ese camino de conversión que certeramente encontraban bien. Su presencia austera, contundente, lleno de Dios, un hombre profundamente lleno de Dios, llamaba la conversión. Y su palabra, sin vacilaciones ni titubeos, clara, resonaba no solamente en su mente, en sus oídos, sino especialmente en su conversión. Por eso la mayoría de los que iban a bautizarse en el Jordán eran pecadores públicos, publicanos, personajes no muy políticamente correctos en la sociedad de entonces. Queridos hermanos, la iglesia tiene que renovar esta misión del bautista. Porque la iglesia es la voz que ha de clamar, llamando a la conversión en todo tiempo, hasta el advenimiento del reino de Dios, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo glorioso sobre las nubes del cielo. Por eso esta misión de la iglesia tiene que afianzarse y no pensemos en la iglesia como una institución lejana en la que nosotros pertenecemos porque estamos inscritos, sino de la cual cada uno estamos y formamos parte como esas piedras vivas que nos dice el apóstol. Es decir, que yo con mi vida tengo que ser precursor del advenimiento del Señor, llamando a la conversión pero convirtiéndome primero yo. Es decir, que realmente sea un testigo elocuente de esa llamada. Por eso la iglesia no puede ser esa caña cascada por el viento que tanto agrada al mundo como una veleta que suena según las modas y los criterios de pensamiento del mundo de hoy. Porque entonces tendría un discurso relativo totalmente y conforme a la mentalidad de cada tiempo. La iglesia ha de permanecer con fidelidad con lo que Dios nuestro Señor ha querido establecerla, que es como una roca firme en la cual podemos encontrar nosotros la seguridad y la estabilidad dentro del cuerpo místico de Jesucristo. Esa llamada que el apóstol San Pablo hacía en la epístola a los romanos, tiene nuevamente que renovarse en el seno de la iglesia. Llevamos 60 años divididos entre conservadores y progresistas, entre progres y carcas. ¿Podemos realmente aceptar esta caricatura del cuerpo místico de Jesucristo que desgarra la túnica inconsútil del Señor? ¿Podemos aceptarla mientras la iglesia se desangra en esta decadencia que afecta a todos los órdenes? La vida sacerdotal, la vida religiosa, los jóvenes, los niños, etc. Todos los ámbitos de pastoral, de apostolado están en el desierto, pero no porque se encuentren en la austeridad, sino porque van en esa caída libres que los aleja realmente. La función primera que tiene la iglesia que es preparar a las almas para Jesucristo, esforzarse en este camino de santificación. Todo lo demás es, ojalá, no sirve para nada. Es un esfuerzo inútil que se desvía realmente del camino que el Señor ha trazado y de la misión primera que tiene que realizar, que es la de salvar a las almas. El tiempo del viento es un tiempo gozoso, un tiempo de alegría. Pero no porque nos distraigan las luces, ni los escaparates, ni las mesas ya con primicias de turrones y polvorones y otros manjares de las navidades, sino porque el Señor y el saber en el corazón que Él viene a nosotros es nuestro gozo y nuestra alegría, a pesar de que vivimos en un mundo que nos invita tantas veces a la tristeza y al pesimismo. Dios nuestro Señor nos llena el corazón. Pues ya en estos días previos a la solemnidad de la inmaculada concepción de la Virgen Santísima, dirámos al Señor la gracia de que preparemos esta venida con un corazón totalmente puro como el de nuestra madre. Que nos esforcemos en esta purificación para la cual la Iglesia nos ayuda con la Sagrada Liturgia, con los sacramentos, con todos los bienes celestes que el Señor nos da por medio de ella, que realmente podamos vivir la fiesta de la Navidad con esa ternura de la parte de Dios que apreció en su signo al Salvador, pero que lo vio a luz ofreciéndonos el fruto precioso de sus entranas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.